Música Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás El doloroso verso que es Mi despedida Música Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón Que solo vi un tropezón En tu destino Recuerda que bonito No por favor no llores Amor, dale rapito No por favor no llores Porque me voy Me voy Me voy Amor, me voy Me voy Me voy Música 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 Para que encuentres la felicidad Esa que no vayas de conmigo Voy a alejarme Voy a alejarme Si verás Que si no fui buen amor Soy buen amigo Música Para que encuentres la felicidad Música 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 Amor, si no vayas de conmigo Me voy Por favor no llores Porque me voy Me voy Me voy Amor, me voy Me voy ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy!